Hoy, cómo entrenar la barra específica prueba para mujeres en las pruebas físicas para Policía Nacional, la oposición de Policía Nacional. Como siempre te saluda Manolo Jiménez y en el día de hoy vamos a ver ese aspecto específico de forma muy por encima para que anticipemos un poquito lo que vamos a ir viendo en videoartículos posteriores donde diremos cosas mucho más específicas y daremos tips de trabajo eficientes para tu entrenamiento. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta desde el principio, que bien lo digo en el artículo por escrito y es que al ser una prueba en la que no existe movimiento, no existe flexión, extensión de los brazos es una prueba isométrica, es decir, en la cual las fibras musculares nunca cambian de longitud no existe un deslizamiento entre las fibras musculares quiere decir que el entrenamiento tiene que ir enfocado a prácticamente en un 90% del entrenamiento a hacer ejercicios isométricos. Mucha gente, muchos entrenadores e incluso muchas mujeres que entrenan por su cuenta enfocan el entrenamiento en el gimnasio, lo enfocan de forma, para hacerlo de flexo-extensión es decir, todos los ejercicios que hacen, ejercicios de bíceps, ejercicios de espalda, ejercicios de hombro, en fin, todo lo hacen con flexo-extensión, como si fueran a competir en culturismo. Eso conlleva a que aumente la hipertrofia, las fibras musculares, o que aumente el volumen muscular, no demasiado, porque las mujeres por el tema hormonal no se benefician tanto de este aspecto, pero eso va en detrimento del peso, aumentamos el peso de la masa muscular y puede verse mermada la capacidad de aguantar más tiempo encima de la barra, o colgada en la barra. ¿Quiere decir esto que no hay que entrenar con ejercicios de flexo-extensión? No, no quiere decir, simplemente mi recomendación es que sea en la parte inicial, es decir, si tú a lo mejor vas a hacer una planificación o vas a entrenar, tienes cinco meses para entrenar, para tu prueba, por ejemplo, yo te recomendaría que en el primer mes, aparte de entrenar la barra tal cual, de colgarte en la barra, ahora veremos en qué manera es mejor iniciarse, si hicieras ejercicios específicos de gimnasio y de flexo-extensión, incluso dominadas en la barra, con algo de ayuda, ahora veremos cómo, con el objetivo de eso, de despertar, despertar las fibras musculares que puedas tener dormidas, para que en posteriores entrenamientos siempre, o en 95-90% del tiempo, esté entrenada, o se entrene, de forma isométrica. Con distintos tipos de modalidad de entrenamiento, con contrastes, con ayudas, con sobrepeso, pero siempre en isometría, o casi siempre en isometría. Como bien digo, en la segunda parte del artículo, siempre recomiendo, y en mi grupo de entrenamientos casi siempre recomiendo, y hacemos, iniciamos a las mujeres, a las chicas, en la barra, siempre ayudándoles, ¿vale? Bien sea, ayudando, pues, simplemente sujetando el peso del cuerpo a una compañera o el mismo entrenador, o utilizando las bandas elásticas, que hay de diferentes tensiones, para quitar peso corporal, evidentemente, cuando esté subida la barra, y poder aguantar más tiempo del que puedes inicialmente. Mi recomendación es que sí, que compres una banda elástica, pero que compres por lo menos tres, y que las tres sean de distinta tensión. ¿Por qué? Porque como bien he dicho en algún otro videoartículo, el cuerpo responde siempre a adaptaciones positivas, mejoras, cuando se le, digamos, se le plantean estímulos de distinta índole. Si siempre estamos haciéndole un mismo estímulo, o poniéndole delante un mismo estímulo, ejemplo, hacer siempre, aguantar siempre en la barra, con la misma tensión de la banda elástica en la ayuda, pues bueno, llegará un momento, mejorarás, evidentemente mejorarás, pero llegará un momento en que el cuerpo se estanque. Y es en ese momento cuando hay que poner otro tipo de estímulos, bien planificados y bien enfocados a la mejora, para que llegues en el punto óptimo, digamos, el día del examen, ¿no? Entonces mi recomendación es que compres varias, en internet se pueden comprar, en Amazon, en fin, en varias páginas web, incluso en centros especializados de material deportivo, en muchas multinacionales, pero bueno, hay varios sitios donde los puedes comprar. Si tienes alguna duda me puedes preguntar, y yo te doy datos específicos. Eso es una cosa muy importante. Repaso. El entrenamiento en un inicio puede ser de flexo-extensión, así como con mancuernas, con ejercicios en la polea, en el gimnasio, haciendo las propias dominadas en anteversión, ¿vale? En la barra, siempre con ayuda de la banda o de un compañero o compañera. Y para terminar, hablar de una cosa también muy importante, que es el tema del agarre. El agarre que debes tener en la barra. A ver, este año, en la presente convocatoria, el 2016, ha habido un ligero aumento, o ha habido unos cuantos cambios, en los cuales han prohibido utilizar magnesio, o cualquier tipo de sustancia que permita un mayor agarre, o una mayor, digamos, sí, mayor agarre en la barra, y han aumentado ligeramente el grosor de la barra, le han puesto mucho más esparadrapo. El ponerle más esparadrapo beneficia en que, en fin, hay menos riesgos de que te resbales, de que las manos se resbalen, pero también aumenta la superficie de contacto, con lo cual la fuerza de prensión, digamos, de agarre, se ve un poco mermada. Sobre todo si has estado acostumbrada a entrenar en barra un poquito más fina, ¿de acuerdo? Entonces mi recomendación es que, aparte de que hagas ejercicios específicos de fuerza de agarre, incluso con pelotas, o con pelotas elásticas, o con incluso, hay unos utensilios que son como pinzas, ¿vale? Pinzas de prensión, que mientras, por ejemplo, mientras estás estudiando puedes hacer prensión en serie de un minuto, no sé, y así puedes fortalecer lo que es la fuerza de agarre, ¿no? Pero mi recomendación para, digamos, potenciar esa fuerza de agarre que puedas coger en el entrenamiento, es, imaginemos que el rotulador es la barra, ¿vale? Es mucho más gruesa, pero bueno. Es coger la barra siempre, bueno, sabes que la barra hay que cogerla, con las palmas mirando hacia la cara, ¿vale? Y la recomendación principal es no la cojas de esta forma, no la cojas con el dedo gordo, el dedo, el pulgar, por, en contra, en contraposición a los otros dedos. Pon todos los dedos en el otro lado, así, de esta manera, ¿de acuerdo? De esta manera. ¿Por qué? Porque así conseguimos un mayor contacto de toda la palma y todos los dedos con la barra. De hecho, si te das cuenta, los escaladores siempre utilizan el dedo gordo de esta mano, de esta forma, para poder escalar, cuando se agarran a un filón de una roca, ¿de acuerdo? Porque así consiguen más superficie de contacto. Y, por consiguiente, disminuyen la presión, porque distribuyen más el peso en más superficie, ¿de acuerdo? Y otra recomendación es que la mano, no solamente hagas esto, sino que la mano la gires bien hacia adentro y empieces a apoyar desde la mitad de la palma hacia las falanges. Es decir, con la muñeca así. Esto va a posibilitar que luego, cuando te pongas en la barra, puedas echar los hombros hacia atrás y los codos hacia atrás. ¿De acuerdo? Esta recomendación es muy importante. De lo contrario, si lo haces así, vas a soportar todo el peso en la falange. ¿Vale? Y, con lo cual, aumenta la presión en ese punto y vas a fatigarte antes, digamos. Vas a tener que utilizar mayor cantidad de energía para que los músculos puedan soportarte. Entonces, gira un poco y cuando estés subida en la barra mirando al frente, echa los codos y los hombros hacia atrás. ¿Vale? Añadiendo, lo que buenamente digo en el artículo, el trabajo abdominal y de glúteos. Hablaremos en otro vídeoartículo específicamente sobre estos dos músculos, pero anticipo por qué. Y creo que lo dije también en el vídeo de las dominadas para hombres. Si tú consigues que el abdomen y el glúteo estén bien tonificados, correctamente tonificados, consigues que el cuerpo mantenga una linealidad y no haya líneas quebradizas desde la cabeza hasta los pies. Con lo cual, conseguirás que, a nivel de escapular, a nivel de la espalda y a nivel de la presión que ejerce el estal colgada en los brazos, conseguirás que se reparta de mejor manera y exista un equilibrio en las tensiones. Con lo cual, puedas aguantar un poco más y ahorrar más energía mientras estás subida. ¿De acuerdo? Esas recomendaciones son las que quería darte en el día de hoy, específicas para vosotras, para la barra, como siempre digo, comenta todo lo que quieras, pregunta todo lo que quieras, aportaciones, dudas, lo que quieras. Y comparte. Comparte, dale a me gusta en todas las redes sociales porque esto puede ayudar a otras personas que estén buscando, a otras compañeras que estén buscando formas de mejorar su entrenamiento en la barra para la oposición de policía nacional. Se despide a ti, Manolo Jiménez, hasta una siguiente entrega. Chao.